Hace unos días salió una noticia que presagiaba el cierre de la planta de Bunge en Puerto General San Martín. Es totalmente falsa, pero así todo, los directivos del SOEA, del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, vinieron a las puertas de Bunge para conversar, ponerse a disposición de los compañeros trabajadores y aclarar cualquier duda. Vamos a escuchar qué hablaron con ellos. A la mañana tuvimos una reunión con la empresa donde no dijeron de palabra el señor Gómez y el señor Ferreira. Ferreira, que son mandos medios, simplemente vinieron a decir que la fábrica iba a parar por unos días, no sabía si era por 10, 15 días. Y que también estaban hablando de que iban a sacar a la gente del turno, lo iban a mandar en dos turnos, mañana y tarde, alternativa. Pero que estaban diciendo que no estaban dispuestos a pagar lo que sería el 30% y el 18%. Porque esta gente iba a trabajar de día. Lo que queremos aclarar, ellos lo tienen firmado hace más de 7 años con las federaciones. Nosotros venimos defendiendo eso de toda la vida. Entonces, hoy lo que quieren hacer ellos, a través de esta movida, porque saben que la civilización laboral que quiere Macri no lo van a poder, porque probablemente va a perder, viene en el apriete antes de las elecciones a ver cómo nos cagan a usted y a nosotros. Y a través de un medio, que es el 24, que está pagado por la cámara, dicho de ellos, por nosotros, y les tengo que hacer claro, muchachos, que en algún momento salieron a decir cosas que no tenían que haber dicho de todos los aceiteros que le podían hacer a él, porque a él le pagaba la cámara. ¿Está? Quiero que les quede claro eso. Vendieron carne de podrida a través de ese L24. Pero, en realidad, no hay nada por escrito, no hay nada que por hecho. No pararon todavía la fábrica, no le sacaron del turno. Es como que una primera conversación. Tiraron una bomba y ven el resultado. Acá en ningún momento están diciendo que van a cerrar la fábrica. Muchachos, ellos tienen el 50% de Terminal 6, que es una de las fábricas que está compitiendo con Renova. Ahora, tienen en San Jerónimo un monopolio que fabrican el aceite y la envasan y la venden. ¿Está? Entonces, no es una fabriquita. Estamos hablando de Bunge, tal vez una de las más importantes del planeta. Así que, por lo tanto, lo que ellos están queriendo hacer en este momento, a ver cómo nos cagan un peso, cómo nos sacan un peso, que es, en este momento, el turno rotativo. Porque seguramente en Brasil no pagan turno rotativo, muchachos. Y ellos están queriendo llevarnos a la misma competencia que Brasil. Nosotros acá la tenemos bien clara. Si mañana a ustedes les aparece un recibo de sueldo que no les pagan el turno porque les mandaron de día, allí estaremos todos juntos y veremos qué es lo que vamos a hacer. No les vamos a regalar nada, pero vienen ellos porque todas están en la misma. Bunge hoy se aprovecha de una situación donde dice, nos va mal. Pero si no estuvieran, vamos a decir, en plena cosecha, tienen una planta en marcha, una planta de 3.000. ¿Cuánto muele Bunge? ¿Siete? ¿Por qué? Para no perder, en plena cosecha no muelen las 7.000 toneladas. Porque nos quieren joder, muchachos. Aprovechan una situación, nos generan una situación, vamos a decir, psicológica a través de los medios, para decirnos que tenemos que entregarle el turno. Muchachos, no hay entrega. Aparece en el recibo de ustedes que les falta, aquellos que tienen turno, que no les están pagando, se firma que se reserva derecho y en disconformidad. Esto es lo que tienen que hacer. Simplemente eso, me reservo derecho y en disconformidad. Porque si no así nos van a seguir sacando cosas. Y nosotros, hoy a comparación a lo mejor de un país como Brasil, estamos mucho más altos en el salario. Y lo tenemos que defender como lo hicimos toda la vida, muchachos. Hoy lo volví a reafirmar, que no dije en ningún momento que cerraba Bunge, que sí que tiene esta especulación. Esto es lo que dije, que Bunge estaba especulando con la política. Y este tema de los adicionales, no solamente del turno, de los adicionales, del primer momento, la primera negociación que tuvimos nosotros en el año 2016, cuando Macri ganó en el 2015, ya nos metieron 11 puntos de flexibilización laboral. Porque la flexibilización no es solamente que Macri la presente en el Congreso. La quieren hacer acá por cada uno de los convenios de todos los trabajadores. No solamente de los nuestros, de todos. Entonces, después, juntan los convenios de acá, de acá, de acá, ve, ya está hecha la flexibilización. Entonces, así viene la mano. Antes, acá lo que tenemos que esperar, que sucedan los hechos. Cuando pare la planta, cuando cambien a los trabajadores de turno, los manden y no le paguen algún tipo de adicional, ahí recién vamos a comenzar a hacer las acciones que convengamos que tengamos que hacer. Y lo vamos a discutir entre todos qué es lo que vamos a hacer. No es que solamente el sindicato va a decir, che, hay que hacer esto. No, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a venir acá de la misma forma, nos vamos a poner de acuerdo qué es lo que queremos o qué es lo que nos conviene que hagamos. ¿Está? Porque, como lo venimos diciendo, hoy se larga Bunge, pero son todas las empresas que vienen por lo mismo. Ustedes fíjense en cuántos paros hicimos en la vida. Algunos son jóvenes, otros nunca nos tocaron el presentismo. Ahora, no descuentan el presentismo. Que es otro tema que vamos a charlar en la paritaria, el tema del presentismo. Otro tema que vamos a charlar. ¿Eh? Así que, ante cualquier voz que ande diciendo ahí, porque acá hay bastante forro, viste, que se encargan de decir, che, tenés cuidado que te van a echar, tenés cuidado que esto, que si no aceptás, si no firmás, te van a echar. No le den bola, muchachos. No le den bola. No se agarren a los puñetes porque van a terminar mal. Pero no le den pelota. ¿Está? Eso era lo que les veníamos a explicar para que tengan una información directa de nuestra. ¿Está? Así que, ante el primer recibo de sueldo que cobremos, hay que ponerle o disconforme, o reservo de derecho, o no conforme. Porque el recibo abajo dice, recibí conforme. Entonces, no conforme, reservo de derecho. Y después veremos qué es lo que hacemos. Escuchen bien algo. Lo que hay que tener bien claro para no caer en ninguna falta es lo siguiente. ¿Dónde trabajamos y cómo trabajamos lo dicen ellos? O sea, te pueden cambiar de puesto de trabajo, te pueden mandar a trabajar en otro horario. Pero lo que sí vamos a discutir es el salario, la plata. Nos tienen que seguir pagando igual. O sea, no se peleen con nadie. Te cambian en el horario, te cambian esto. Ustedes van y trabajan, te cambian de sesión. Después, lo que vamos a discutir es la plata. Ellos son los que tienen el poder de dirección. Para que no haya las peleas con los supervisores, con los jefes. Ustedes van y trabajan. Después, vamos a discutir el salario en su momento, si hay una quita. Si no, está todo bien. Eso es, no le den de comer a nadie, no le digan nada. Escuchen solamente a nosotros, ni siquiera a los medios cuando tiren pálida. Hay una página, en esa página va todo lo que nosotros escribimos. Y más que nada, con los delegados. Los delegados son los que están con nosotros y le van a decir qué es lo que está pasando. Eso nada más y trabajen tranquilos. Y estaremos todas las veces que sea necesario acá en la puerta, muchachos. ¿Está? Estamos acá, a dos cuadras. Así que, cualquier ruido, los delegados nos piden, nosotros vamos a estar acá. Y cualquier apriete de algún jefe, como les vuelvo a decir, háganselo saber al delegado y lo denunciaremos. Haremos la denuncia correspondiente. ¿Eh? Porque ya sabemos que hay versiones de que andan apretando. Así que a los apretadores, chao. Denuncia. Bueno, eso no, muchachos. La seguridad de todo, muchachos. Ya hemos tenido en el pasado bastantes problemas y cosas muy, pero muy jodidas. Trabajen tranquilos y con seguridad. No lamentemos más ninguna muerte. Muchachos, y lo que pretende esta gente es crear un clima hostil entre nosotros. Tenemos que ser muy inteligentes nosotros y pensar que acá venimos todos por un salario y venimos por nuestra familia a laburar. Tenemos que llevar el dinero todos los meses a casa. Entonces, no nos peleemos entre nosotros porque, ¿quién va a ganar? Van a ganar ellos. Ahora, más que unidos que nunca. Listo. ¿Estamos, muchachos? Dale. Vamos. Vamos conmigo, vamos conmigo. Vamos conmigo. Pará, pará. Vamos conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.